M-X, Los Lobos 0, el cuadro de Mineros 1, invicto de visitante, el cuadro de Ricardo Rayas. Arremete aquí metiendo el acelerador Echeverría. Alcanzó la de Gajos. ¡Oh! Se escapó y se va solo después de una jugada personal. A ver si tiene aire. Alcanza a tocar al centro. Ya llegó medio ahogado. Juega con Heriberto Olvera. Aquí vemos esto que es por las que mueres. Sí, definitivamente excelente.